Hola a todos, bienvenidos al podcast de Irti Pop en este jueves del último de agosto, hace un frío único y yo estoy acá con un tecito, aquí pasando la tarde, está muy fría la tarde acá en Santiago, así que estamos acá aprovechando de compartir en esta previa de comienzo de este nuevo capítulo de Irti Pop. El día de hoy me acompaña el periodista de Zonas Estrellas, Pablo Candia. Hola Nico, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y tú? Bien, perdón. Hay que seguir conectándose. Ahí sí, me encanta escucharme. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Gracias por venir acostumbrado. Gracias por aceptar la invitación. Nada que ver, gracias por la invitación. Acostumbrado a agradecer a la gente que da el programa. ¿Cómo están? Bien, bien. Qué bueno. Muchas gracias también a la gente que está conectada, Pablo también nos viene a comentar varias cositas, vamos a estar hablando sobre algunos cahuines, noticia en desarrollo también. Pamela Díaz acaba de anunciar que va a presentar una querella contra Oriana Marzoli. ¡Oy, la reina de la demanda! La reina de manda, de manda, de manda, como la... Demanda, de manda. Bien, bien de enveja. Así que ese va a ser el tema con el que vamos a iniciar, Pablo. Si tenemos como alguna noticia, también tenemos ahí material de apoyo para ver este tema. Se venía anunciando hace varias semanas que la Pamela había peleado con Oriana en este reality y ganaron a servir de Canal 13. Supuestamente un cuchillo entre medio, empujones, se venían varias cosas también en los dimes y diretes que tuvieron en este rato. Por otro lado, también como Oriana diciendo que no... Con su versión propia también. Con su propia versión y que al final como que no... al final supuestamente que ella no había hecho nada. ¿Y qué onda? ¿Qué pasó, Pablo? Cuéntanos un poquito. Esto pasó en mayo, básicamente. Ahí han pasado ya mayo, junio, julio, agosto. Casi cuatro meses desde que ocurrió esta pelea. Casi cuatro meses desde que se viene hablando de esta discusión. De que se viene vendiendo también esta discusión en todos los medios. Y claro, esta última semana han aparecido distintas versiones. Finalmente la pelea la vimos ayer. Para mi impresión, lo dijo hoy día en la Zona de Estrellas, a las 21 horas, la vendieron mucho. Fue puro humo, en verdad. Sí, porque al final como que... O sea, por ejemplo, ese cuchillo que supuestamente está... Que hace como que la había amenazado a la Oriana. Fue en un contexto de risotada en la mesa y ella mientras se reía con pangal. No fue nada más... Pero fíjate que nosotros hicimos este tema en la Zona de Estrellas hoy día. Y la gente en YouTube estaba súper dividida. Había mucho... Bueno, en su mayoría, obvio, apoyos para la Pamela. Pero también apoyaban a la Oriana. Y muy divididos en el hecho del cuchillo. De por qué la Pamela toma un cuchillo y hace ese gesto. Que no era necesario. Yo creo que Pamela abordó muy bien la situación. Oriana es una persona que no sé si está desequilibrada. No sé si se le fueron las caras para el cerro desde hace ya varios años. Puede ser. Pero claro, es una mujer que es muy agotadora, muy hincha pelota. Es una mujer que aburre muy fácil, con una voz muy chillona, muy cansadora. Entonces, es muy difícil que la persona que está discutiendo con Oriana Marzoli se logre contener, se logre estar dentro de sus casillas y no le pegue un cachuchazo porque es súper fácil sacar de... Que la Oriana te saque de quicio, finalmente. Entonces, lo que hace la Pamela en la pelea que... Yo tengo entendido que fue una pelea, un momento que duró más de una hora. Y que en el rally nosotros vimos ocho minutos, básicamente. O siete minutos. ¿Y qué fue lo que pidieron ellas también? Por ambas partes, como tenían estas acusaciones, era como... Que se mostrara sin editar. Pero claro, es imposible. Si finalmente la pelea duró cuarenta minutos, más o menos. Sí, mucho rato. Entonces, finalmente era imposible mostrarla tal cual. Pero yo creo que la Pamela actuó bien. Yo creo que la Pamela logra bajar un poco a la Oriana. Lo que más que hizo Pamela fue tirarle el pecho, empujarla. Estaba muerta la risa. Estaba muerta la risa. Yo nunca la vi descontrolada. O sea, había gente que decía, no, la Pamela se controló. La Oriana también. Pero yo creo que la Pamela supo mantener la situación. Le bajó un poquito el humo a la Oriana. La Oriana se adecuó un poco a lo que le decía la Pamela. Pero la Oriana es tan cargante y tan dura y tan agotadora. Y claro, finalmente la sigue a la cocina. Perdón, a la mesa en el patio donde estaban comiendo afuera. Y claro, Pamela yo creo que ahí comete el error de levantar el cuchillo. Jamás la amenazó. Jamás le tiró el cuchillo encima. Solamente levantó un cuchillo. Y fue la misma Oriana que se acerca a ese cuchillo con el afán de gritonearle en su cara, en su oído, básicamente. Ya lo había hecho segundos antes con Austin, que le gritó en su oído gracias. 40.000 veces gritaba gracias, 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 gracias. Qué cargante la mujer. Se hizo meme también porque estuvo todo el rato como con esa... Y todo esto, toda esta pelea, fue generada por la Oriana, básicamente. Acuérdate que la noche anterior, la Oriana tuvo sexualidad con, ¿cómo se llama? Con Facundo. Con Facundo. Ahora lo están furando a Facundo por ser tan poco hombre y no parar la situación, finalmente. Porque también hay gente que... Esa es la historia. O sea, parte de la discusión, la Fallon empieza a recriminarla a ella y a Facundo. La Pamela va a decirles la noche anterior, Oye, bajen el volumen de los griteríos por el coito de la sexualidad que estaban teniendo en el momento. Porque, claro, están en las mismas piezas. Y obviamente la Oriana estaba gritando muy desaforada. Entonces, claro, cualquiera que estaba... Estaba pasando bien. Sí, pero cualquiera que estaba durmiendo, es súper incómodo escuchar a otra persona con los griteríos. Si me pasa eso en el departamento, yo voy con la escoba y le pego en el techo. O tiráis agua. Tiro agua, aviso un so safe, grabo un so safe, no tengo idea, pero hago algo porque es súper incómodo. Es molestoso igual. A mí no me interesa escuchar la sexualidad de otra persona. Entonces, por eso parte la situación. O sea, el otro día, obviamente, todos estaban muy molestos con Oriana. Ojeras. Ojeras también. Sobre todo también la Fallon, que también le reclamó. Hay que pensar que la Fallon es su primer reality. La Pamela ya tiene cinco o seis. Entonces, la Fallon recién se está adecuando y conociendo el formato. La Pamela ya lo conoce al revés del derecho. Entonces, claro, ella fue, la encaró, la Oriana le dijo, oye, para tu show, baja un poquito de volumen que queremos dormir. Y el otro día, la Oriana se mofaba y se reía de que lo iba a seguir haciendo, que iba a seguir teniendo sexualidad, que iba a seguir con el show, que iba a ser cada vez más fuerte, cada vez más gritos. Entonces, claro, a cualquiera te saca, lo saca de las casillas a la Oriana. Me saca, me saca, me saca, sí, totalmente. Claro. Igual ha sido como la polémica siempre la ha presentado la Oriana en este caso, por andar todo el tiempo como con gritoneo, con descalificación a las personas, recortemos. Patro, es su modus operandi. Modus operandi, claro. Como una vil delincuencia. Modus operandi. Estamos aquí con una jerga policial. Aquí en este caso también, la Oriana casi no podía entrar a Chile hace un tiempo atrás por esta demanda querella que le había puesto a la Dominique Latimor, porque había sufrido muchas discriminaciones por parte de Oriana dentro del reality. Con racismo, básicamente. Claro, y con racismo, y aquí en ese caso, Oriana, por un periodo... Ella fue denunciada por la ley Zamudio. Claro. Justamente como el inicio de la ley Zamudio, como que empezó con esta situación de... A nivel público, claro. Como en un caso televisivo, digo. Claro. Y claro, finalmente Oriana puede entrar a Chile, porque eso ya terminó el rango, el rango de los años que no podía entrar a Chile, a Chile ya pasaron. Sí. Por eso llegó a Chile ahora y está haciendo un par de eventos con Facundo, pero antes no podía entrar. Y también hay un historial importante de polémica y de falta de respeto por parte de Oriana, así como también lo hay por parte de Pamela Díaz. Claro. Pero a la Pamela Díaz la hemos conocido toda la vida, sí. Ella no ha cambiado, no ha cambiado su forma. Vivo a la misma Pamela Díaz, sí, claro. Entonces... Bueno, y lo harían igual, si al final esos gritos vienen de varios reality. Sí, pero por eso decía al principio que yo creo que la Pamela se logra contener, logra manejar la situación, porque acordémonos también de las veces que Pamela le tiró un vaso de té o de café a otra participante en otro reality. A Eugenia Lemus la tiró, creo que envolverías con tu ex, a la piscina con su perrita, la perrita tuvo titi, estuvo súper enferma. Entonces también tiene episodios de violencia que en esta oportunidad y en Tierra Brava tampoco llegó a ese extremo, porque también la mujer ha madurado y sabe lo que puede y lo que no puede hacer y lo que le conviene. Y no, si la Pamela no es tonta, es muy inteligente. Y creo, por lo mismo, que actuó muy bien y supo como bajarle un poco a la Oriana Marzoli, pero Oriana Marzoli es imposible bajarle los humos e imposible hacerla callar. A mí me pasó también con la Pamela, con lo que vi con esta, o sea, cómo se comportó con la Oriana y también dentro de su participación en el reality, ha sido como demostrar de que ella, o mostrarse, no sé, en su nueva evolución, como que al final la Pamela está en otra pará. Como que ya su forma de relacionarse no es la misma de antes, la forma en que tiene conflictos, al final como que ella redujo harto su temperamento para no poderse, verse involucrada como quizá en un conflicto más físico, de estar peleando con Oriana en este caso. Pero claro, era como, o sea, es una nueva Pamela también, como no es la misma que veíamos antes, pujando, no sé, lo que no leemos en ese caso, peleando. Claro. Ahora la gente igual en YouTube, en redes sociales, cuestionaba el hecho de que, ¿qué hubiese pasado si Pamela ya toma el cuchillo, lo mantiene ahí, pero qué hubiese pasado si Pangal no le agarra el cuchillo y se lo quita? Porque Pangal se lo quitó dos veces. Entonces, ¿qué hubiese pasado? ¿Cómo hubiese reaccionado a Pamela? ¿Hubiese hecho algo? No creo. Porque si lo hubiese querido amenazar o tirarle el cuchillo amenazándola, lo hubiese hecho. Pero no lo hizo porque no es tonta, solamente lo levantó y ¿qué hizo Oriana? Se acercó a gritarle más a Pamela y que es la imagen que vemos que el cuchillo está casi aquí en el cogote de la Oriana. Pero claro, Pamela no fue le tiró el cuchillo en el cogote. Fue la Oriana la que insistentemente y sin ningún control y con la verborrea que tiene, se le metió encima, se le tiró encima y pasó lo que pasó. Y Pangal, muy astuto y muy ágil, le quitó el cuchillo las dos veces. Aquí en este caso también hay un dato importante, que en el caso de los otros participantes, Oriana, Pangal, Facundo, etcétera, todos los que están participando, ellos entraron de inicio hasta que les toque salir del reality por competencia o lo que sea. Pero en el caso de Pamela entró por un periodo que ella lo sabía desde el principio. Entonces también en términos como de control emocional o psicológico, ella está también mucho más estable que los demás. Y no, y también ella entró con, evidentemente entró con un motivo claro, que era desequilibrar a la Oriana, molestar a Facundo. Pero eso fue contratada. Claro, obviamente, ese es su rol y lo cumplió a cabalidad. Y ese fue el último día en el que participó, después de esa pelea, o sea, Pamela termina, después ella termina fuera del reality. Sí, y lo otro que me enteré después, que ella está en todos lados, es que claro, la Oriana, sí editaron una parte de la pelea, que fue cuando la Oriana hablaba de la Pamela como madre. Quiere decir que era una mala madre, que dejaba a sus hijos tirados, y ese momento lo cortaron. Fue la misma Pamela que sin editar, con Fallon, hace tres, cuatro semanas atrás cuando la entrevistó, dijo, oye, esta mujer me molestó, me hastió, me sacó a mis hijos, que era mala madre. Entonces evidentemente, hay una parte que no hemos visto. Hay una parte que no vimos, y que aún así, todos, sin verla, la Pamela se logró contoner. O sea, cuando a la Pamela le tocan a sus hijos, o a su madre, recuerda cuando Sergio Rojas, hace años atrás, le tocó el tema de su madre, o de sus hijos, creo que fue de su mamá. La Pamela, en primer plano, no aguantó, en segundo, le tiró al manso cachuchazo, le dio vuelta la cara. No sé si hay un video o un audio de eso, me acuerdo si lo habéis visto. Hay un audio con un video que me borró, eso me lo hizo. Pero, claro, y aquí no lo hizo. Entonces yo creo que también por lo mismo Pamela exigía que la pelea se mostrara sin editar. Hoy día en el like, decirlo, creo que lo hicieron, mostraron el momento sin editar, pero obviamente era mucho rato, entonces también hubo algunos cortes. Es imposible que veamos la pelea tal como fue, a no ser que la gente tenga el canal de cable, de streaming de Canal 13, donde pudo haber visto esa pelea. Yo no lo tengo, no lo vi, y si es que lo hubiesen mostrado, ese momento completo lo hubiésemos tenido en mayo. No, hoy está, digamos, 40 minutos viendo nosotros, 40 minutos aquí. Tienen que haber parado la transmisión cuando pasó eso. Claro. Porque no están las imágenes, no sabemos cuánto duró, yo tengo entendido que duró mucho rato, 40, 30 minutos, pero eso tampoco está en ningún registro. Nosotros aquí tenemos un registro de lo que pasó, lo podemos ver aquí con un contenido audiovisual, claro. Vamos a ver parte de esta pelea entre Oriana e Incazor. ¡Ordinaria eres! ¡Qué ordinaria eres! ¡Ojalá, ojalá! O cabrearos, o poneros los dedos así, o iros a dar un paseo, lo que quieras. Vuelve a ser. Tienes para elegir. Una ordinaria. Vuelve a ser, no, porque no va a ser así, porque es una falta de respeto. Claro, lo voy a hacer todos los días. Es una falta de respeto tremenda. ¿Pero por qué te jode tanto que me lo... No, puede ser por un combate uchi, lo que sea. No llores, pero sin llorar. Donde ya comí, pero no hay comida. Pero sin llorar. Dejaros mirada. ¡Ah! No es mi culpa, no es mi culpa. ¡Ay, lo voy a hacer todos los días! Hazlo de nuevo. Todos los días. Mira, y evita más fuerte. Obvio que lo voy a hacer. Evita más fuerte. Obvio. Y voy a ver que voy a evitar más fuerte. Obvio. Vale, ¿y qué me vas a pegar? Es una amenaza. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Mírame, chihuahua, imposible. Está bien. ¡Chihuahua! ¡Chihuahua! Amor, o sea, que me lleno a la cárcel ya. Ya, ya. Y de la cárcel al infierno. De la rabia que te da. ¿Pero por qué me empujas? Deja empujarme. ¿Qué necesitas? No me empujes. No me empujes. ¿Qué necesitas? ¿Pero qué haces? Mira, 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 ¿qué haces? ¿Qué necesitas? 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 ¡Córtala, córtala, córtala, córtala! Ay, Oriana, ¿quieres que juguemos? Grítame. Que pegaste a mi hija. Amiga, grítame. A barrigazos. ¿Viste que se me hubiera? A barrigazos. Así que me hacías así. ¿Viste que puedo aprender? ¿Viste que puedo aprender? ¿Viste que bajar el agua y es bacán? ¿Viste? ¿Ese conversa y es bacán? Sí podemos conversar. Ya podemos conversar, llegar a un acuerdo. Parte de lo que... Ahí está parte de lo que se muestra, claro, lo que estaba pasando con la pelea. Bueno, tiene harto rato, sí, pues, tiene harto rato. En este momento, lo que estamos viendo... Hay que hablar un poquito más cerca. En este momento, lo que estamos viendo, es a lo que yo me refiero, es que Pamela nunca perdió el control. Siempre todo de opacarla, de bajarla, de decirle, grita más, grita más. Y Oriana le hacía caso. Cuando cachó que estaba siguiendo el juego de la Pamela, la Oriana bajó el nivel, se cayó. ¿Por qué le hizo caso? Porque cachó que estaba entrando en el juego de la Pamela. Entonces la Pamela dice, qué bueno, Oriana, eres inteligente, me estás escuchando, no estábamos entendiendo, bájame el tono. La Oriana lo bajó, lo bajó. Y cuando Pamela se va, teniendo ya un poco más calmada la situación, Oriana continúa con estas reacciones que estamos viendo. Y ahí Pamela vuelve a tirarle la caballería y ahí pasa lo del cuchillo. Gracias, gracias, gracias. Claro. Ey, intensa la chiquilla. Yo creo que ese momento fue el que más... Pero mira, te quedó de risa. Sí. Ahora te va de actuación, ¿no? Es que claro, este... Están todos pagados en todo caso. Yo le digo a Mateucci, le digo Cafiche. El Cafiche conoce a la Oriana de muchos años. Ponte a pensar cuántas veces Oriana de Marzoli de Barrio del Suelo con Luis Mateucci. Sí, pues cuando dijo que le olía feo. Pero cuántas veces, ¿cachai? Entonces, finalmente, él ya se ríe de la situación. Pero yo creo que él también cacha perfectamente que Oriana Marzoli llega a ser un payaso dentro de su ataque de interés. Sí, y al final también les conviene a todos los que están ahí en el reality que exista esta dinámica también, como esta pelea. Al final la Pamela está en prensa todos los días, puede hablar en su programa. Nosotros estamos aquí también conversando sobre eso. Así que también ha sido una estrategia perfecta. Ahora supe que la demandó finalmente. En el hay que decirlo, creo que iba a presentar una querella contra Oriana Marzoli. Ahora es lo que estábamos conversando. Como hay una... Se está como gestando esta situación después de... ¿Por qué? No lo sé. No sé cuáles eran los motivos de la querella. Oye, tampoco tengo información porque estaba en desarrollo, al menos. Como que caché que lo habían subido hace un rato. Sí, no lo vi. Pero me imagino que quizás tiene que ver porque quizás Oriana dijo algo... Lo que tú estabas comentando. Lo que yo estaba comentando. Quizás habló de sus hijos. Quizás por eso es. Porque no sé si sea una querella por mentirosa. Porque alteró la situación. No, claro. Tampoco estaban empujándose. No, no, no. O sea, yo creo que el único error de la mamá fue levantar el cuchillo. Porque ella jamás tuvo... O sea, me queda claro que ella jamás tuvo la intención de apuñalarla menos y de tampoco amenazarla con el cuchillo. La papela no es tonta. No es Superman Reality. No es en televisión. No voy a llegar a eso en televisión tampoco. O sea, al final es como que imagínate con el tete que te vaya a meter ahí como peleando con la... Y no, tampoco está para eso. O sea, piensa que finalmente que la papela hoy día es un rostro muy importante a nivel digital. Tiene su propio canal. Trabaja con marcas. Marcas importantes. Y ahora es rostro de Canal 13. Es animadora de un programa de Canal 13. Entonces, tampoco se puede dar el lujo de andar cometiendo o haciendo escándalos como lo hacía quizás hace 10 años atrás. De tirar gente a la piscina. De tirarle tazas con café o con té a alguien. Ahora no. Nos tapa eso, yo creo. Está más complicado. Pero... Así que... Bueno, y así con el tema de Oriana y Pamela Díaz. Sí. Al final como que tenían... Vamos a ver qué pasa con la demanda. Si Pamela sigue con la demanda o no. Con la demanda, con la demanda, con la demanda. Sí. Pero yo creo que aquí finalmente quién pierde y quién gana. Yo creo que gana Pamela al controlar la situación. Al no bajar al nivel de Oriana. Y nadie pierde, creo yo. La Oriana en un mes más va a estar de nuevo en España. En otros realities. De esta pelea va a ser una más para su historial, básicamente. Una raya más para... Sí, una raya más para la cebra. Pero yo creo que Pamela ganó. Yo creo que se controló y bajó un poquito de nivel a Oriana. Y mostró una actualización también. Como que al final te... Sí. Hay maneras de poder hacer reality. Su único error fue el cuchillo. Creo que no era necesario el gesto de levantar el cuchillo. El carnicero. Pero aún así, siento que ella supo manejar muy bien la situación. Sí, o sea, que se vio también como ese control. También como que habla bien de un personaje como Pamela Díaz que al final es la fiera. Y que la Oriana también venía diciendo hace rato que era ¿Quién es la fiera? Como que la pedí por Ali... O sea, por AliExpress. Me llegó esto lo que me llegó. Llegó esto lo que me llegó. Sí, sí. También la torió y también jugó y la molestó. La buscó un rato. La buscó un rato, todo el rato. Pero claro, Pamela Díaz no estaba a Oriana Marzol. O sea, Pamela Díaz ya estaba en otro nivel, creo yo. Así que bien igual. Me gusta Pamela. Soy team Pamela. Creo que Oriana es muy agotadora. Oye, bueno, muchas gracias también. Pablo, hoy día estaba participando también en el podcast de Irti Pop. Estuvimos conversando sobre este conflicto que está en desarrollo con esta querella. Oye, se viene otra querella más. ¿Cuál? Por parte de... Otra... Se viene otra. Pareciera que se viene otra querella más. ¿De quién? No lo puedo decir, pero es una mujer. ¿Leona? No lo puedo decir. ¿Daniela? No, no, no. Daniela. No, no, no. O sea, la Daniela está anunciando eso hace un rato. Podría ser esa. Ya. Pero viene otra más. Otra más. Oye, pero ocupando... Ocupando el juzgado... Algo que no me pareció correcto, porque siento que los juzgados, los tribunales, la justicia en este país está para arreglar la cagada que está en nuestro país a nivel social. Claro. No para solucionar polémicas pobres de televisión. Como ha estado pasando hace un rato. Claro. Está de moda eso de tirar querella y demás. Así que querella también para mí. Ojalá que no, porque plata para un juzgado no tengo. Sí, pero ahí por la justicia tendríamos que ver. Oye, muchas gracias Pablo también por haber participado el día de hoy. Estuvimos ahí con la conversación. Ahí lo pueden seguir en Pablo, en Candia, Pablo, en Instagram. ¿Cómo es tu Instagram? Pa Ignacio. Ese es mi Instagram. Pa Ignacio, ya. Pa Ignacio. Perfecto, súper. Entonces ahí vamos a estar ahí escuchando también como con todo lo que sigue. También donde te podemos ver todos los días, todas las semanas. Sí, en el Zona de Estrellas, por Zona Latina, a las 9 de la noche, de lunes a viernes, y en el matinal Sabores también estoy haciendo... Un pitutito. Ahí parece que soy un payaso, ¿no? Soy un... Vengo... Voy a desordenar el matinal. Ah, ya. Voy a desordenar. Ese es el mood. Ese es mi rol, desordenarlo y comer todo el rato en la cocina. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias a usted por la invitación. Nos vemos pronto. Nos vemos. Y también agradecíamos hace un ratito recién a Pablo Candia que estaba aquí participando. Vino también el primer capítulo de Dirti Pop y ahora se suma en este capítulo 11 aquí. 11 ya. Sí, el capítulo 11 aquí con Pablo Candia. Así que muchas gracias también por haber estado y estar aquí trayéndonos todas estas noticias de la farándula y lo que está pasando, que estábamos viendo antes de empezar el programa, se dio este aviso de la Pamela Díaz que va a hacer una querella contra Oriana Marsoli. Así que si ustedes tienen más noticias sobre eso, me pueden avisar. Hoy día tengo a una invitada icónica del transformismo chileno, una diva de nuestro país que ha recorrido Darica a Punta Arenas también con su contenido, también participando en distintos eventos, así que también es un honor para mí tenerla. Muy cultura pop, muy Dirti Pop, así que el día de hoy le damos la bienvenida a este capítulo a Janine Day. Gracias mi vida, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Muy bien, gracias por la invitación, me costó venir, pero vine. ¿Te costó venir? Oye, sí, porque la Janine la había estado buscando como hace tres meses atrás más o menos, nosotros empezamos en junio y la hablé así como casi de las primeras para que pudiera participar, pero la Janine de arriba para abajo, ¿qué onda tanta cosa que tenés que hacer? Hay que hacer nomás, pues hay que subsistir y vivir. Eso, bueno, esperamos que se esté escuchando, ahí se está escuchando, me están avisando, así que está perfecto, chiquillo. Oye, Janine, bueno, tení una larga trayectoria de reality, tení una larga trayectoria como transformista también, ¿tú te consideráis la reina de los backstage? No, yo creo que ponerse uno, autoproclamarse algo lo encuentro patético. ¿La reina no? Patético no. A mí fue el público el que me dijo que era la dueña de los backstage. Ya, pero tú lo tomáis como cierto. O sea, ¿hay visto otro personaje más que Janine Day en backstage que podríamos decir que te podría hacer el juego con Reina? O sea, yo creo que fue una etapa tan linda que se abrió para la gente joven todos los modismos, todo lo que hablamos, memes por doquier y son todos del aire rival de cuando yo estuve porque tenemos que recordar que antes mío estuvo la la Maca O'Connor, la Maca O'Connor, Hernando Ruiz, hubieron varios y todos hicieron una sola temporada y cuando yo fui hice siete temporadas porque la gente no me dejaba ir. Esas hacían filas como dijiste tú, hacían filas fuera de Fausto. Ahí conocieron los aviones, niñita. Bueno, oye, y eso también para ti ¿cómo ha sido esto de estar como hoy en día las redes sociales? Que bueno, tú partiste en esta red social, o sea, partiste antes en el Transformismo pero en este reconocimiento ya como nacional a través de las redes sociales por este canal de YouTube que se transmitía. Aquí en este caso tú ¿cómo veí ese posicionamiento tuyo a través de memes en TikTok? Porque plataforma que se abre digital ahí está tú porque antes fue Facebook e Instagram y ahí también estaba y ahora TikTok como ¿qué onda lo transversal contigo? Twitter, todo. Lo único que me falta es hacerme un OnlyFans. ¿Un OnlyFans? Nada más. ¿No te he tirado para allá? ¿No te tinca? No, no. Soy bien amigo del Rosamor y me dice hasta uno vaya a ganar plata. Oh, yo creo que mucha gente se podría suscribir Janina. Por curosear nomás, nada más. Sí, oye, pero si hay de todo en OnlyFans como que hay gente que sube fotos de los pies, fotos de las manos, las uñas, quizás de las puntas. ¿Ah? Yo tengo una amiga que muestra los puros pies. Bueno, ¿y cómo le va? Y le pagan harto. Le pagan harto. Oye, si lo muerbo de la gente. Es increíble. No, a mí las redes me encantan. Suponte yo cuando partí, niñitos de 14 que hoy día me encuentro en la discoteca y me dicen Janine, tengo más de 15 años mirando. ¡Qué dura! ¡Qué dura! Y aprendí a defenderme con tus palabreos. Eso te dijo una persona. O sea, pero claro. Ah, claro. Varias personas. Varias personas. Porque nacieron en octavo básico, estudiaron y ahora yo me los encuentro en los pubs o en la discoteca tipo de 27, 30 años y me dicen Janine, yo crecí contigo. Al final como que le hiciste tú mismo. Ellos estaban en la escuela por un lado, en el colegio y tú también por otro lado tenían como este taller de palabras previas en la tarde. Era un taller de estupidez pero de entretención. Oye, y al final como que eso mismo también ¿qué te pasa a ti con lo que te dice la gente? A mí me encanta porque de verdad yo viajo de Arica Punta Arena yo viajo harto, tengo harta pega y creo que el 50% fue por parte de los reality. También yo fui súper inteligente porque me fui como actualizando y tener todas las redes. Claro. No me quedé en el pasado. ¿Y tú te ocupas y tú tus redes o tenés como alguien que te maneja? O sea, igual me ayudan cuando tengo tiempo si yo aprieto un botón. O sea, lo más fácil posible. traten de hacerme la vida fácil. Sí, oye, y tú te has hecho como, has hecho virales de TikTok, te has sumado a ese tipo de cosas como baile. Mira, nunca he visto mi TikTok, yo he hecho de todo. Yo no sé, es que sale tanta cosa, Janine, no me esperes que voy a ver todo. Recién estábamos conversando a la Pamela Loreana, imagínate cómo está Instagram, yo no he contenido. He bailado, he mostrado maquillaje, he mostrado al natural cómo me maquillo. Te he visto en lo en vivo que haces tú de repente en Instagram como antes de empezar un show o antes de estar como en alguna discoteca como que tú mostrías eso también. De mi departamento, sí. Claro. Como que ya me voy a trabajar y eso es para que llegue la gente al local. Sí, pues eso también es una estrategia. Es una estrategia de marketing. Y por todo hay que cobrar, Sí, ¿qué vamos a hacer? Oye, y eso al final como que, claro, lo que tú estabas comentando, claro, llega el reality y se viene este 50% más de popularidad, más de evento. Y antes, como en tu comienzo, ¿qué onda? ¿Cómo lo hacía y cómo fue? Porque ahora igual hay muchas más posibilidades que antes en términos de estética, en términos de producción, de vestuario. Y aquí en ese tiempo cuando tú comenzaste, ¿cómo lo hacía y cómo...? Como todas nomás era como más precario en cuanto a ropa, peluca, a maquillaje que no había mucho acceso. ¿Cómo conseguía y pelucas, por ejemplo, en ese tiempo? Tenías que ir, de verdad, de verdad, tenías que ir o ser amigo de Abate, porque Abate siempre estuvo en la peluca, pero él siempre trabajó con pelos naturales. Y es por eso que yo nunca he ocupado pelos sintéticos. y me hice amigo yo de la Alexandra Yasmari, que ella también trabajó en el Quásar en el Fausto y que ahora trabaja en el Circo Timoteo. Y ella me decía, Janine, si lo mejor de todo era ir a la feria. Ahí encontraba ella. Ahí ella me enseñó a que había peluca, sobre todo en esa feria que está en Franklin, que es una bien grande. Ah, ya, perfecto. Sí, el Persa Vido Vio. El Persa Vido Vio, ahí. Y ahí comprábamos, llegaban pocos vestidos con lentejuelas, las telas no llegaban en esos años. Entonces era muy poco. De hecho, la Hanna, ella porque vivió un poco y estuvo afuera, se trajo un montón de cosas. Ella era como la reina del estraz. ¿La Hanna? ¿Qué Hanna? La Alexandra de Asmarie. Ah, ya, perfecto. La Hanna Montana. Entonces, Gracias, Pablo, que se está despidiendo aquí. Pablo está aquí con nosotros recientemente. El cuento es que, supongo, como yo no tenía ese acceso, yo me iba a comprar una chaqueta a la ropa americana y toda la noche las pegaba con neoprene. Talentejuelas. Una por una. Y hacía todo el trabajo. O sea, porque en el fondo eso era espectáculo, al final, como si alguien te veía de cerca. Es lo que ve de lejos la gente. Si esto es visual. Yo por eso siempre he dicho, yo tengo el concepto de trabajar en el espectáculo que esto tiene que ser visual. Si estás sobre un escenario podés ponerte un trapo con brillo y si lo armás bien se te ve maravilloso. Estupenda. Aunque después te apuro al filere. Está lo mismo. Estás a pinchar y te estoy diciendo. Pero ahora yo trabajo mucho en el café con cerdo donde a la gente la tengo encima. Ah, claro. Sí, pues ahí es distinto. Ahí cambió el sistema de espectáculo. Yo en los cafés jamás te ocupo un brillo. Como muy de vestir de día como si viste cualquier secretaria. Cualquier mina. De verdad. No ocupo brillo, no ocupo pluma. Ya perdí como... No es perder el concepto. Pero ya no lo utilizo porque no trabajo en discoteca bailando. Ya. Ahora cuando me llaman a regiones y es un escenario grande y tengo que salir a actuar, a hacer un tema, obviamente llevo una ropa con brillo. Ah, claro. Ahí cambia... Sí, cambia el cuento. Sí, pues ahí es distinto al clorostico. Que cambia los sueltos si te están pagando. Más tenés que invertir. Buena, Janine. Oye, y aquí en este caso también ya, te estaca como esta parte de tu historia como de inicio también como con esta precariedad que estoy comentando. Llega el backstage y también como la popularidad. Y después de este backstage de Amigas y Rivales, tú pasaste por el Reinas de la Noche. Y también estuviste un rato haciendo dos temporadas. Creo que tres. Ya, tres temporadas en la discoteca cero que era parte del backstage de algunas figuras que algunas tienen reconocimiento todavía. Y el primer año no fue muy bien porque la gente estaba como muy enojada que me... Sí, pues. Pero se enojaron como con Fausto porque yo... por mi salida. Entonces, Claudio me llama y me dice, Janine, ¿sabes qué quiero hacer? Porque a él tampoco le renovaron el... Porque él grababa el juego. y no me lo renovaron. Voy a hacer un reality aparte y quiero que tú estés en el backstage. No tengo ningún problema pero también lo quiero animar. Ah, yo quería hacer los dos. Bueno, también para tener la experiencia en Amigas. No, pero claro. Igual había animado a un Fausto también. Ah, ya, pero aquí en este caso tú querías tener pero animación backstage. Era eso o nada. Ah, ya, perfecto. Era eso o nada. Y nos resultó bastante bien y se nos... Se fue toda la gente como a mirarnos a nosotros. Sí, pues. No, en ese tiempo también tuvo una baja el reality. Bueno, también vivió ese proceso de que se había ido como esta figura importante de un reality para que, claro, consiguió que se hicieran filas afuera por la popularidad no solamente tuya también de todas las concursantes y que al final también eso fue lo power y claro, ahí después llegó la catiusca que también le volvió a subir un poquito más. La gorda subió mucho el pelo también. Sí, pues ahí también le dio todas sus chispas la amo a la catiusca. No, igual. Y me encantó también. Tengo un gran cariño. La catiusca. Oye, y bueno, y antes de hablar de la catiusca y ahí en ese caso en el reality del Reina de la Noche ¿te tocaba elegir a las participantes también? No, no, no. ¿O la elección como de jurado de quien se sumaba? No, 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 no. No, nada. Yo no me metía en ese tipo de cosas. Yo iba a animar y hacer el backstage, nada más. Oye, pero tú en uno de los capítulos del Reina de la Noche me acuerdo ahora que estamos conversando de eso es que te había emocionado porque tuviste mucha conexión o cariño entre las participantes. Quizás, no sé cómo tú lo viviste en Amigas y Rivales pero hay un capítulo de la Reina de la Noche donde se estaban todas abrazando arriba por la ámbar, estaba la... No me acuerdo todos los nombres. No, a mí menos no me acuerdo. A ella no me acordó. Sí, yo con Cuea sé que me llamo Janine. De verdad, lo que menos tengo es acordar. La gente se acuerda más cosas que yo mismo. Sí, la verdad me acuerdo que nos habíamos encontrado con Janine Day afuera del Moulin Rouge así que estivemos conversando y aprovechamos así como muy en backstage los dos. Así que aproveché y preguntarle oye, y esta frase que tú decís como que ¿cuál me decía? ¿qué onda? Y ahí claro, lo mismo que me estás diciendo ahora que no te acordás de las cosas. De las cosas que dije no me arrepiento porque por algo las dije. Pero he tomado vitamina Janine Day. No, no, me acuerdo de verdad pero siempre, siempre he sido como yo grabo y aparte que no los veo. Ah, yo dale. ¿No te gusta mirarte a ti? Eso es el otro cuento que yo no tengo el asunto de ver un backstage volver. No, yo lo veía con el público. Tú lo hacías y chao. El fausto suponte mostraba el primer capítulo el día domingo anterior. Ahí a la gente se le subía el día miércoles. Ya. Y yo lo veía con todo el público y ahí nomás lo veía. Pero yo no llego a mi casa a revisarlo. Claro que dije que hice. No, chao. No, no. Yo tampoco cero. Como que hago el programa y espero que haya salido muy bien. Y claro. Sigamos avanzando. Y la gente te comenta. Oye, qué buen capítulo. Eso. Y listo. Pero no estoy para otra cosa. Ya, qué buena. Oye, y también dentro de este periodo de que tú te fuiste al Reinas después de eso, bueno, además de todas las cosas que estuviste haciendo como recorriendo el país entre eventos y todo, también pasó y que, bueno, llega la pandemia, estallido social, etcétera. Y después de eso, cuando se abren de nuevo las fiestas, después de mucho tiempo que tú no habías ido al Fausto, te vemos, la Raiza hace un video y te vemos de nuevo a ti en Fausto porque supuestamente no habías ido o no, como que no habías vuelto a ir a Fausto o al menos no había foto de eso, un registro y la Raiza hace un video y es como, bueno, está la Janine. Estúpida la Raiza porque ese día nos tocó trabajar en Palermo. Ya, perfecto. Ese día iba la Sofía, la Raiza y yo, la Sofía se le murió el gatito, no pudo ir y me dice Janine, no voy a poder ir y como yo estoy a cargo ahí, le digo ya, no te preocupes y yo invité a la mía a reemplazarla, la mía y Santi. Hicimos el teatro, el teatro lleno y la mía con la Raiza, las tres ya nos habíamos tomado más de dos copitas, estábamos contentas y la mía dice, ay, ¿por qué no nos vamos a bailar? ¿Pero dónde? Le digo si es domingo al Fausto y la Raiza me quedaba mirando y me dice, vamos, vamos, le digo que vamos a hacer, vamos. Y ahí, la misma Raiza estúpida, cuando estoy hablando con el Alvarito, que yo tengo muy buena relación con Álvaro, toma la foto y no sé, pero la subieron al tiro y se viralizó. No, yo vi ese video y me dije que hay contenido, pero sí o sí. No, y la gente ya ni va a volver al Fausto, que está en la conversación. No, niño, si fue eso y nada más. Ojo, a mi Fausto me ha llamado siempre para todo su proyecto, para todo, igual que Canal Farándula y no, porque estoy en otra parada. Claro, o sea, pero tú volverías en el backstage, por ejemplo. No, ningún otro. O sea, lo haría en un... O por cuántos millones, Janine. No, 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 mira, más que, bueno, igual sería como buena plata. ya, entonces vamos a rechazar esta oferta. Pero sería como cuando cumplan un año exacto, así como... Un aniversario. Un aniversario, justamente. Como de 10 años, 15 años, 20 años, no sé. Ahí, como ir y listo. Ah, ya, como lo hizo Antonio Danovic para ir a Viña. Fue y listo. Ah, dale, como que eso es lo que al final como que te gustaría hacer. Porque al final es que te acomoda mucho más lo que estáis haciendo ahora con el Mulan Rouge, también como este como café con ser, conversaciones con la gente. Es lo que más me gusta. Me encanta eso. Ah, ya, el en vivo. Me encanta interactuar con el público, que el público se ríe de la estupidez, de la estupidez que uno puede decir. Y lo... El backstage es muy cansador. O tú entrabas a las 11 de la noche y llegabas a tu casa a las 7 de la mañana. Imagínate cuando recién parte un reality. 23 concursantes. Entrevistar a 23... Así era, está tan tarde. 23 personas. Si encima la chica no es inteligente, no es rápida, tenés que grabar con ella como 8 veces. Oh, ya. Acaba de frío aparte de si te tocaba. Es complicado si es cansador. No solamente porque no hay como ir. ¿Ustedes ven cuánto? ¿40 minutos? No, no, eran como capítulos de 15 minutos. 15 minutos, imagínate. Y yo grabando desde las 3 de la mañana hasta las 7 de la tarde. O sea, 3 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Está oscura. Aparte. Y digamos eso nomás. Ay, un olor. Claro. Y aparte con otras cosas que se tiran para la cabeza. Entonces, claro, tenés que tener paciencia. No, sí, no. ¿Tener cierta paciencia? No, yo no tengo mucha. En una CB no grababa más. ¿Con quién tuviste un ACB? En una no grababa más. No me la traen más. Oye, ¿y con cuál de esas participantes era la que mejor lo pasaba? ¿Y qué onda? Suponte en el Fausto, yo creo que mi mejor backstage fue con la François y con la Catiusca. Que es el único backstage que yo tengo guardado en mi casa. Cuando estaban las 3. Bueno, si me acuerdo, perfecto. Para mí, ese es como ícono, de verdad. O sea, claro, y también es muy viral ese video como que sale también la Catiusca y dice aquí lo barnechea, las condes, Mitacura y al final salen las 3. Las 3. De Europa. Y fíjate que yo con la corta me llevaba muy bien con la François. Ah, y tenía ahí como, o sea, pero era como visualmente de pega o postre. No, de mi época. Ella, yo siempre estuve al pendiente de sus papás cuando fallecieron, cuando ella estuvo enferma, siempre la fui a ver. Ella muy preocupada de mi mamá, siempre fuimos como de llamarnos y contarnos cómo estaban. Bacán, igual se veía también esa conexión entre ustedes, también como cómo lo pasaban, también con la Catiusca. Pero con la gorda ahí había como, a ver, yo con la gorda siempre aclaro lo mismo. Yo con la Catiusca me llevaba súper bien, súper buena partner, pero te mentiría si alguna vez nos llamamos por teléfono. Ah, ya. Bueno, la Catiusca también tenía su rollo. Era diversa, Claro, que al final tenía mucho evento, que tenía el circo, el ex, el otro que se comía, que iba a ver para allá, para acá. la Catiusca, tenía mucho cuento para todo el rato. Y aparte que teníamos vías totalmente diferentes, amistades diferentes, entonces no, era como, cuando yo la veía, nos mirábamos y sabíamos lo que teníamos que decir. De verdad. Muy buena química. Ah, perfecto. Y ahí también tú a veces te quedas como carreteando con ella. No, yo siempre me voy. Ah, Tú como que lo veías como pega también. Es que esto es una pega. Esto es una pega, claro. Para mí esto es un trabajo. Entonces yo termino a las cuatro, yo a las cuatro y media quiero estar acostado. Sí, pero igual ya también empiezo a cansar. Pero siempre lo hice. Ya. Nunca me quedé en una discoteca más allá del horario. Nunca. Ah, ya, perfecto. Era como ir a hacer la pega y chau. Yo soy muy de casa. Muy de casa. Muy de familia. Así es, de verdad. Me gusta estar en mi casa. Dime, qué mejor estar en tu casa. pues no. igual ya. Aparte, imagínate, vivías con el frío que haces. Con el frío no querías ni venir. Pero ojo, está más helado adentro de las casas que afuera. Sí, pues. No está tan, no está tan acuático. Mira, estamos hablando del clima también, ¿qué le parece? Podemos conversar sobre todo. Oye, y al final como que, bueno, dentro de este avance post-pandemia, también con el acceso a las cosas, Aliexpress, hoy en día, Temu, distintas plataformas para hacer compras internacionales que te llegan, no sé, a la una o dos semanas, como que al final eso también ha ayudado a Transformista a poder seguir avanzando y poder también como tener un mejor look más rápido y conseguir como tener tu presentación como Transformista ideal como para cada persona porque antes era como este desarrollo de las Transformistas como también ellas mismas la cuentan que es como, no sé, yo era más fea de antes y ahora te es como, no sé, bonita, como que al final tenía todo esto. varias cosas también, importante encontrar un anillo con brillante, no sé cuánto te costó hoy día, en Temu te sale por 2.800 pesos, te compras y 10 y que hay felices. ¿Tú por cuánto andas vestido hoy día? No, yo hoy día, no, yo no tengo nada de nada, nada de las redes sociales, nada. ¿Soy con canje? No, yo siempre, me he visto en cualquier lado, fíjate, a mí donde me guste me compro, puede ser, suponte, en una ropa americana que lo he comprado, he pasado por Férez que he encontrado cosas súper bonitas, las he comprado, como en tienda no tengo ningún problema. En cualquier lado, a mí lo que me guste me lo compro. Y con zapatos no tengo problema, porque calzo 38. Entonces, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo el pie de la, de la, de la Sofía Fluor que lo tiene que encargar o hacerse de un zapato una chala, no, de verdad. Perfecto, como que al final te juro, yo paso por cualquier tienda un zapato y me lo gusta, tiene 38 y me lo llevo, ni me lo pruebo. Oye, tú compréis como en esa Bubble Gamer. No, te juro, te juro. ¿Te arropes guagua? No, hay, para esa está, hay otra que tiene el pie más chico que yo. Ay, esa sí que es como, como de guaguita. ¿Quién? La raiza. Ah, sí, pues la raiza. Oye, tú tenías harta pegada con la raiza, al final como que, me acuerdo que hacían lives en, en pandemia, y que también era súper bueno porque la raiza también va en personaje, como que tiene talla, pero a flor de pie. Al final como que, ¿qué onda con la raiza, tu relación con la raiza, como laboral y también personal? Sí, con la raiza, con la Sofía, con la David y con la, la otra calcomanía. La otra calcomanía, la, ay, la, la Raiza, la Vanessa. No, no, la Darcy. Ah, la Darcy, la otra calcomanía. Por la Darcy. Ah, ya, bueno. Son ellas cuatro con las que yo me llevo mucho mejor, con las que, eh, trabajo más por lo demás con ellos. Ah, ya tienes como ese fiato para poder seguir haciendo pegadas. No, suponte, si yo falto un día, Sofía me puede reemplazar, si cambiamos los días, si me dicen, ya ni con quién puedo ir trabajar, les doy los tres números, ellos verán a quién llaman. Pero siempre como que, que nos apoyamos las pegas. Bueno, oye, aquí en esa industria de la noche, ¿cómo, cómo lo veís tú? ¿Cómo cuál es el apoyo del público, por un lado, también como el tema de los clientes? ¿Cómo, cómo funciona? ¿O cómo también te sentís tú siendo parte de este ambiente nocturno, con lo, a veces precario, a veces bueno, éxito? Fíjate que yo, donde voy, de verdad recibo bastante cariño. Bacán. Entonces a mí me, me pasa una cosa, que justamente anoche lo conversábamos con la Sofi, yo me doy todo el tiempo de tomarme una foto donde me la pidan. ¿Dónde me la pidan? Sea en el aeropuerto, en el local, o afuera de la calle. De repente yo estoy fumándome un pucho con el, con, con el dueño local. No hemos encontrado. Y, y a mí, cruzan, ya, una foto, por supuesto, me doy todo el tiempo del mundo, porque yo vivo en base a la gente. Claro. Si se llevan una imagen mía, van a ser uno, dos, se las va a comentar a otra persona, y te dejan de seguir. Yo, gracias a Dios, donde voy, es bien masivo el público, va a harta gente. Y yo tengo mucho público heterosexual. ¿Pero hay eventos de heterosexuales o los heterosexuales te vienen a buscar a ti? No, pues suponte, yo hago, siempre pongo ese ejemplo. Yo hago un bar, que es un teatro bar de 130 personas, el bar, el bar de la comedia. Ya. Ahí van puros heteros, puro estándar, pero, son puros heteros. Que está en Barro de Italia, ¿no? No, en Concepción. Ah, ya. En Concepción. Ya. Ahí viajan todos, absolutamente todos. Todos los que hacen estándar de televisión, de todo, están allá. Y las únicas tres colitas, entre comillas, que vamos y que llenamos la función es la botota, la asca y yo. Y han estado como por separado. Sí. O no las tres juntas. No, yo vendo mi función sola. Ya. La botota sola y la asca sola. Como todas, como lo hace la javera contador, como lo hace cualquiera. Claro. Y llenamos el huevo. Y nos va bastante bien, fíjate. Y ahí, yo me di cuenta que tengo mucho público hétero. ¿Y te gusta? Me encanta. Me encantan los héteros. Ah, ya. Mucho más fácil. Es mucho más fácil. El gay es más exigente con todo. Chao. Mira, no sé si son pesados, pero las colas son arribistas al 100%. Entonces, suponte, si a una compañera se le rompió la punta del, no sé, de la media, la maricona no se fijó que el pelo lo tenía maravilloso. No, se fijó que se le fue la punta a la media. Siempre buscándole el detalle. Lo negativo a una persona. A una persona, sí. Entonces, para mí, el hétero no, pues se ríe de todo. Al hétero le decís peo y se ríe. Ah, ya es más fácil. Es más fácil. Es un humor más fácil. Y son más permitivos. Hoy día creo que el ambiente está muy de cristal. ¿En qué ambiente? ¿Gay o en el ambiente? En la mente gay. Ah, ya. Está muy de cristal. No podía hablar, no podía nombrar un montón de cosas hoy en día. que es una lata. O sea, claro, también por temas de cómo avanzaba la sociedad también, eso se ha visto como en un juego también. o sea, yo no sé si hay tanto avance. Yo creo que hay cosas que te quieren imponer y que uno muchas veces no las comparte. Es tan simple como eso. Suponte, a mí que me quieran incorporar a mi vida el ¿Los pronombres? Me cargan. Yo preferiría estudiar el asunto de las señas para los sordos mudos. Eso creo que sería mucho más importante. Ah, como haciendo una comparación como con lo inclusivo. Claro. Eso. Pero estar hablando como estúpido, no. De verdad que no estoy. No, no. No es. Entonces, a mí no me gusta que me impongan cosas. Yo respeto a todo el mundo. Si yo veo a un chico que está vestido de mujer, lo voy a tratar de mujer. Sí, la necesidad de tener como este pronombre marcado. Exactamente. Ya, perfecto. Si veo a una chica lesbiana con pelito corto, asumo, y si es bien masculina, asumo que quiero que la traten como varón. Claro. Eso es tan sencillo como eso. Bueno, el caso también te podría decir la misma persona, no soy él, no soy... No, y ahora hay tantas cosas que... Entonces, estáis trabajando con un cierto riesgo de que si dices algo te funan, que... Porque tú, a lo mejor tú no lo dices en la mala onda, acompañarlas en la pasado. Y por eso te lo cuento. Y después ellos se van, dejar la cagada y se van nomás. Entonces, siempre te buscan la quinta pata del gato. Entonces, uno tiene que ya... Tiene que tener tanto tino en este cuento que te complica. Y al final, claro, no fluye tanto como sobre todo si estás diciendo amor que es parte de lo que... de lo que están ofreciendo ustedes como su negocio. Ocupar la palabra gordura, fea, ante puta, todo el mundo se reía porque sanamente es el gordito entretenido. O sea, como que... Ahora no voy. Excepto si la misma persona se trata así. Bueno, si el gordo lo asume y se ríe él, ya nos podemos reír todos. Pero va ahí con un miedo. Entonces yo ya ustedes dicen, no, chiquillo, acá no se sienta mal, la gente está mal educada, no han ido bien, no han estudiado, porque ustedes no están gorditos. Porque científicamente el cuerpo está hecho de agua. Entonces ustedes están inundados. Entonces lo tenéis que ir tomando de otra manera para no poder decirle gordito. Para no cagarla. ¿Cachar? Entonces hemos tenido que... Bueno, las mayores, las que nacieron ahora y son jóvenes ahora, fantástico, porque crecieron con todo esto. Nosotros tuvimos que cuando... Es que sí, viene de un humor distinto también. Al final como que también son... No, y tantas cosas, suponte... Usted, generalmente, entrevistamos. Usted que no soy no binaria y la palabra no binaria salió de la noche a la mañana. O sea, ahí tuviste... Había personas que, claro, que no se consideraban eso o no cachaban. ¿Te podías acercar un poquito al audio? Estudiar eso y aprender. Claro, o sea, también es una realidad para mí como gay o como para quien sea, también, no sé, mi papá o la persona que sea. Igual se empezaron a agregar como distintas palabras que tenían como... Que conectaban básicamente con la sensación de una persona, con la orientación, etcétera. Y eso también es un aprendizaje que, claro, no va a ser de la noche a la mañana porque, por ejemplo, no solamente hay distintas características que tienen que ver con los gustos, pansexual, demisexual, muchas cosas que al final hasta para uno era complejo porque no es parte de nuestro vocabulario. Si alguien le preguntaba y no sé, en el 2005 por esto nadie va a saberlo, en el 2010 tampoco, estamos en el 2024, entonces, claro, como que se están incorporando esos términos para poder tener como una identificación, por un lado, y también porque la gente, igual con esas identificaciones, hay gente que conecta, ¿cachai? Como que al final igual, no sé, pues si me siento no binario, al final, claro, al leerlo digo, claro, yo esto es lo que había sido siempre, ¿sabes? y eso es lo que pasa ahora con esa información, no, por eso es lo que te estoy diciendo que es como, más allá de que te voy a gustar o no, como que eso es lo que pasa ahora con la gente que conecta con esos términos. Yo sigo como, con mi vida, ¿no? Ya, respeto mucho a los demás, pero no comparto muchas cosas. A mí la televisión no me mata, ya, no me mata, de verdad. Es que tú has hecho carrera afuera y ha sido lo mejor. No, no he tenido esa cosa de que tengo que llegar, no. ¿Animando un programa cultural, por ejemplo? A mí me gustaría más de conversaciones, me gusta mucho conversar, pero suponte, igual me complicaba ir al, al de Pandora, porque, pero menos mal que ellos te dan un esquema para que tú estudies y puedas llegar hablando. Con algún tema, ahora no te pasa nada, vino la Yanin, pero sí, pero era una conversación. Pero allá suponte sabíamos que íbamos a hablar de tal persona y tenía que interiorizarme y, bueno, estudiaba un ratito, pero no, no, a mí me gustan los programas como así, como liviano, me gustaría hacer como un podcast. Ya, como que eso es contigo. volver a retomar mi canal de YouTube, pero cosas mías, mías. Dale, no como invitando a gente, sino que tú, estar como haciendo tú la... No, sí puedo invitar a gente, me encanta invitar gente. ¿Tú en YouTube también estuviste con la Livial en algún momento? Sí, por la Livial. Te invitó a su canal de YouTube y después yo la invito al mío. Bacán, bueno, ¿cómo te fue la experiencia con la Livial? Es un amor de ella. ¿Tú la conoces? Nos hemos visto y también como que en algún momento iba a venir al podcast y por distintas situaciones no pudo venir, pero... Me gusta su contenido también. Aparte que educadísima, me encanta. Y aparte ella tenía harto contenido que hacía en YouTube también con gente, también con esa interacción con las personas. Le encantaba eso a ella, sí. Muy inteligente aparte que guapa a las chicas. Sí, muy guapa la Livial. Ahora está en otro país también trabajando. Oye, y aquí en este caso también como, ya como para ir hablando un poquito, Janine, ¿qué haces tú en fiestas patrias ahora que se estamos en septiembre? O sea, se ven en septiembre en un par de días más. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué onda? O sea, yo tengo que trabajar, si el pobre siempre debe trabajar. Eso, para que ir a buscar esa plata. Y parece que no voy a estar en Santiago, voy a estar en Temuco. Ah, ¿ya estáis viendo todavía los eventos? No, es que tengo justamente eventos en Temuco el día viernes 13, sábado 14 estoy en Osorno y después me quieren de nuevo para la misma discoteca 17 y 18. Ah, perfecto. Entonces estoy negociando para no devolverme y venirme el 19. Ah, qué entrete buena. ¿El 19 de septiembre? De septiembre. Ah, perfecto. Y ahí trabajaría en Santiago. Ah, pero no participa ahí en fondas, no ha ido a fondas hace rato. Me encanta, me encanta ir. Mira, yo encuentro que no hay 18 si no vas a una, bueno, yo tengo una súper cerca al Estado Nacional, que allá sea en la fonda. Entonces yo siempre iba con mi ex o con mis sobrinos, yo le digo, mira, aunque sea, vamos un día. El domingo, pero último a buscarla. A sentarme, a sentarme a comer un anticucho, uno en cuando hay y comer un terremoto. Y ahí siento que ya pasé el 18. Ah, ya, perfecto. Ya, ahí como que tenís como esa dinámica. Y como de ir a fondas y tal, 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 no, no, hace como para el ratito. Así como ir a bailar en las cumbias, por ejemplo. no, nada, nada. ¿Y vais de Eduardo o vais de Yanis? No, pues yo mi vida diaria la hago de Eduardo. Ya, como que no participáis tampoco de... Imagínate si, no es muy cómodo andar con este peluquín toda la noche. Y en el verano es como andar con un gorro de lana. Ah, ya, dale. Sí. Sí, pues más complicado. Un gorro de lana. Sí. Chilota, no hay como la chilota. Oye, y a ti te gustó. O sea, por ejemplo, nunca tuviste esa confusión de ser como, de esto, llevarlo ya como todo el día, como ya de... De querer ser travesti. De querer ser, no, no, ser mujer, ser una mujer trans. No, no. ¿No te pasó eso a ti? No, ninguna manera. De toda la vida de chiquitito fui y siempre, es que voy a nombrar digo lo mismo, me encanta esta palabra maricón. Nadie se va a sentir mal. Yo era maricón nomás cuando chico y nunca sentí esa necesidad ni de sentirme mujer, ni de vestirme. ¿Te sentís bien como estabas siendo tu gay? Es que yo siendo gay soy feliz. Ya, eso es lo que te gusta. Yo salgo a la calle y me importa un pico que alguien pueda decir, oye, el maricón fuerte, me da lo mismo lo que pide la gente. Si yo soy así, me quiero así, me acepto así, si me acepto a mi familia, ¿qué me va a importar lo que diga la gente? Eso, Yanin, mira el mensaje de la Yanin para la gente que también se preocupa tanto del qué dirán. Aquí Yanin nos viene a hacer un corte con eso. Oye Yanin, ¿y qué se viene en tus proyectos? ¿Tenés como algún plan? Nada, por viajar nomás, tengo harta fecha. Ya, ya tenía harta fecha. Este sábado, ¿esto cuándo sale? Esto sale mañana. Ya, el sábado voy a estar en Antofagasta a la fiesta Agustina. Ya, perfecto. Después me voy a Temuco, Osorno, el 4 de octubre tengo Ligüé en el bar de la Comedia en Concepción. Evento. Sí, pues, si yo hay que facturarlo. Queda de otra. Hay que poder trabajar. Y ahora estoy en conversaciones para Chillán que tengo que responder hoy día. Ya, perfecto. Ahí estáis cerrando con harta fecha y se viene también como para fin de año también obviamente siempre participáis en cosas, ¿no? En el Mula nomás. Porque ahí no me dejan salir. Ah, ya estáis como con contacto exclusivo. No, me dicen no, ya el año no, ya abúrrete, aquí. Lo pasáis bien también. No, y aparte que él me da permiso para todo, para todo lo que yo quiero me da permiso. a ninguna vez el local te dejan la estrella. No, tenemos, no todas, suponte si alguien sale porque hay mucho más la oferta afuera, mucho más plata, no hablamos entre nosotros, oye, podéis cambiarme el día para no perder el día incluso el local y el dueño no se opone a nada de eso. Vayan nomás y las veces que quieran o mientras haya un reemplazo, no hay ningún problema. Sí, porque al final igual están hablando del Mulan en todos lados cuando es una buena publicidad. No, y siempre, si es mi local. Sí, pues tu local, ¿tú también a veces lo administras? Sí, lo administro cuando no está el dueño. Ah, perfecto, ya. Soy la segunda dueña. Eso. Si después me ven con una parcela para el sur es porque robé en el mundo. O conociste a alguien que te viene a ver. No, únete, los de esos que te vienen a ver a ti. No, si hay varios que van entretenidos. Bacán. ¿Y día también tenés? Hoy día sí, pues tengo hoy día estoy con la Cristina que aprovecho para mandarle un saludo a Cristina que tú usted de cumpleaños ayer cumplió 13 años de carrera. 13 años de carrera. ¿Y día lo celebran también? Lo celebró ayer en la Prohibida la fui a ver. Ah, buena. Fui a verla con el Lucho y con la Sofía y hoy día lo va a terminar de celebrar con nosotros. Bacán. Oye, Janine, ya, y para cerrar ahora con la última pregunta. ¿Qué le dirías a una persona que está empezando en el transformismo y que quiere también hacerse un nombre, quiere ganarse un nombre, como dicen? ¿Qué le podría aconsejar ahí también como mirando? Que simplemente se meta a concurso porque no hay otra manera que se meta a reality a todos los concursos que va a haber por ahí y por ahí hasta que le pegue el palo al gato. Ahí está como la... Sí, esa es la técnica de ser conocido porque supongo que si van a un local va a ser el local que la puede conocer. En cambio, en uno de estos programas que hacen de reality tiene la posibilidad que los conozcan de Arica Punta Arena e incluso de los extranjeros. Y ahí pues le podéis darle el palo al gato. Eso. O con concurso de belleza. Los mises también. Sí, también están en esa. Bueno, Janine. Oye, muchas gracias a Janine Day y también a toda la gente que está conectada mandando sus preguntas. Voy a leer aquí Te preguntaron por la Catiusca. Hablamos de la Catiusca. Acá dice La Janine vendía calzones de Castilla. Te pregúntale por la Catiusca de nuevo. También ya hablamos de la Catiusca. Janine está en vivo. Mañana no me muero. Bueno, y también aprovechaba de contarle a las personas que estaban acá que tuvimos un tema de audio pero que mañana cuando se suba el programa va a estar solucionado. Así que espero que también lo hayan podido escuchar, chiquillos. Muchas gracias a Janine. Yo te paso una pregunta a ti. ¿Por qué te dicen tía? Tía. No sé, la gente me dice tía, me dicen tía, me dicen dirte, no sé. ¿Y cómo te sentís tú mejor? Más lo mismo. Es que yo también como vi el tema de amigas y rivales. A mí me pasaba que también tomé ese discurso como de mujerearse. Entonces como que lo veo en eso pero yo en verdad yo soy gay y me siento como con eso, con mi cuerpo y no tengo como un tema con eso. O sea, que los demás lo tienen. No, y si los demás cada quien con su vida pero claro, yo me siento bien con al menos como estoy y si me desistía, bueno. Lo mismo. Al final yo... Tú sabes quién eres. Después de eso yo sé que me llamo Nicolás, Nicolás Araya así que está todo bien. Y cómo funciona y que es lo principal. Eso, Janine, muchas gracias por sumarme. gracias a ti por invitarme. Ya cumplí. Así que ahora ya no me voy. Así que te voy a dejar de huella. Gracias Janine, gracias chiquillo a toda la gente que se conectó. Que estén bien. Nos vemos. Gracias.